Miren nomas el pinche nivel de compromiso que tenemos con ustedes, este es el especial de Halloween carajo Y pues somos, hoy decidimos ser las... Yo soy Burbuja Yo me acuerdo que Burbuja no tenía una cachichota ¿Cómo? Pero ahorita si le salieron... Sí, cuando se hace grande güey A mí estas culeras me dijeron que yo era bombón pero quemado Pues es que si eres güey No, bienvenidos raza, este es el especial de Halloween Y decidimos disfrazarnos, dijimos que viene de a tres, las chicas súper poderosas Y los Twinkies y Wonders, pero no nos íbamos a disfrazar También eran los tres chiflados, pero este... La verdad teníamos muchas opciones, pero nos vimos bien putas No, es cierto Siento que es un gran disfraz las chicas súper poderosas ¿A ti te gustaban las chicas súper poderosas? Ah, me encantaban, estaban bien chidas sus pedos, sus desmadres Pero tú, esa es la que estás encarnando tú, que es bellota Estaba bien piche loca, güey, bien grosera, ¿no? Me identifico, me identifico Bien toxicota, güey Ah, es loca, es loca, es que... Tenían como personalidades muy encontradas, muy fuertes las tres O sea, como que tenían muy marcadito lo que cada quien una Esta era como más desagradable, ¿no? O sea, era más desagradable Era la ruda, ¿no? ¿Cómo se llama la película de Intensamente? Creo que de Intensamente está desagrado y es verde también Igualita, igualita, es como desagrado Como que todo le cagaba, ¿no? No, y le quedó toda madre el disfraz Porque ese fue también desagrado a un chingo Uy, debería ser cuanta gente, ya no lo quiero Si le pegaron en el munumbar, güey Ah, pero fue por una vez, güey Y seguro eres súper poderosa y te dieron una putita Ah, pero es que esa vez estaba súper pedrota Súper peda Súper peda, estaba súper pederota O bellota Bellota era pedota Pero cállate, pinche burbuja Digo, pinche bombón pendejo que me ayudó Ah, una vez le hice un paro, pero perdimos, señor Es que ya no teníamos nuestros poderes Ya no teníamos nuestros poderes No teníamos nuestros poderes Y esta es como que la hermanita, la... Ay, la toda tierna La toda pendeja Ah, que... A veces me parece que hay un fantasma aquí, güey Que me está haciendo así Te está haciendo la maldad Que me está molestando, güey Pero, esta es la hermanita, la tierna, la toda... Ay, la... ¿Cómo habla, güey? ¿Cómo hablaba la de este? ¡Oh, hola! ¿Y le sale? ¡Yo soy burbuja! Se me parece a Leti Padilla, güey Y yo a los Farquat Y los Farquat Es burbruja, güey Burbruja 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 Ah, esta mamá Híjole Es que este es el nivel de producción Que se maneja aquí, señores ¡Oh! Pues como que tengo muchos poderes ¡Oh, estás muy fuerte! Si estaba bien ya ¡Oh, soy muy fuerte, güey! El día de hoy Porque mira esta mamá Así gíralo Ándale Así está, ahí está, ahí está ¡Uh! ¡Rápido! A veces soy súper poderosa Y a veces súper pendeja Pero... Oye, pues vamos a... Vamos a empezar hoy con el programa Porque estamos disfrazados Con una fecha conmemorativa Una fecha especial Una fecha simbólica, señores Es correcto El Halloween Exacto El Halloween Es nuestro especial de Halloween Así es que, pues, ¿de qué vamos a hablar un poquito? De... De el fútbol De géneros fluidos No binarios Y hoy somos trans Tacos de canasta, tacos Como que de repente dio ganas de tacos Ay, burbujas de alcohol Ay, burbujas de alcohol No, ok Hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de... Me hicieron ganas de meterme un tampón Con vodka, güey Con vodka Ya Ya, ya, no estén de payasas Somos súper poderosas No súper groseras Yo sí Eh... El Halloween ¿Por qué? ¿Por qué decimos Halloween? Y le sale... O sea, ¿por qué fue la parte de decir Ay, hoy vamos a poner Halloween? ¿O por qué se llama Halloween? ¿Ustedes saben? No 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 ¿Usted, señor productor, sabe por qué es Halloween? Este... No, ni de broma Ni de broma ¿Truco? No sé ¿Dulce o truco? Dulce o truco Dice Carla Panini, güey Carla Panini Dulce o truco Eh... Pues resulta Que esto es porque significa hal No Hal Hal ¿El papá de Malcom? El papá de Malcom ¿Puede ser? Significa hal Se espantó Hal se espantó No hiciste la tarea, pinche burbuja No, sí, pinche burbuja No, sí, pero mi inglés, este... No, y se me fue lo más quejado, güey Que es la segunda vez que grabamos Y no te lo aprendiste My English is not perfect Ay Oh, very hard Very funny Entonces Pues resulta Que significa Halloween Pues es Eh... Cosa rara, ¿no? O sea Oye, es que cuando se le olvida su rutina Es Al Hallows Eve Al Hallows Eve Al Hallows Eve Ajá Que significa Víspera de todos los santos Ah Oh Oh, no, hombre Sí queríamos saber Ya, ¿qué sigue? Mal, sabe, burbuja El siguiente dato, burbuja Entonces ¿Pero por qué viene esto? Eh... Resulta Que pues Halloween Eh... En antes En el grupo celta En antes En antes Yo me la cesa, maestra Maestra Yo me la cesa En antes En antes En antes que después En antes En antes que después Resulta que los celtas Pues empezaron a hacer Todas estas tradiciones ¿No? Porque se decía Que en esta fecha Bajaban los demonios Bajaban las brujas Y bajaban los duendes A la tierra Entonces Lo que ellos hicieron Fue decir Ah, pues ¿sabes qué? Vamos a poner Ahí como fueguito Para que venga Ya te veo Y estás muy cagada, burbuja Y bajaban los precios Y bajaban los precios ¿De dónde bajan? O sea Los bajan del cielo Del inframundo Pero los demonios Suben, güey Del inframundo No, pues no todo O sea Es como que Pues caen de todos lados Así decían, güey Este ven hizo la tarea ¿Verdad? Le valió Así de Ah, mira Así van cayendo Como gotas de agua Desde enero planeamos Este día Desde enero Que estábamos planeando Este especial Y lo único que le pedimos fue ¿Qué es Halloween, Paco? ¿Qué es Halloween? Paco, ¿qué es Halloween? A ver Si tú, por ejemplo Ves un fantasma ¿Hacia dónde miras? Hacia arriba A veces, ¿no? No, güey Oye, un fantasma Ah No, yo no lo miro A ver, el fantasma No toca el piso Está flotando Entonces No, pero ¿cuándo flota? Flota poquito, güey Sí, güey Nosotros ahorita estamos flotando Porque somos súper poderosos Los fantasmas de Harry Potter ¿Cómo los veían? Ay, mira Allá va no sé quién ¿Cierto o no? Sir Nicolás Sir Nicolás Casi decapitado Ahí está Entonces los fantasmas Están arriba y abajo En todos lados Esa teoría está más chida De los fantasmas La de Harry Potter, güey Porque dice que ellos Deciden quedarse Y son magos todos Tenían magia Y dijeron Güey, son gente que dijeron No, no me quiero ir Y se quedan aquí En la infratierra Y pueden Y los magos los pueden ver Estaba chido ahí La de Harry Potter Estaba chido Oye, ¿tú crees que esta Sea su época Más emocionante De Carlos Trejo? O sea, le digo ¿Ahí dónde está? No, güey ¿No escuchaste que ese güey Dijo que quería congelar Un fantasma? Sí, sí Hizo una Un dispositivo Que iba a hacer una cámara De De enfriamiento Ajá Para encerrar un fantasma Y congelarlo, güey Ahora yo me pregunto Supongamos que lo logra, güey ¿Qué chingados haces Con un fantasma Ah, pues tan fácil Los hielocos Los hielocos Los hielocos Ahí estaban atrapados Los ovnis Y todo eso, güey Nada más chamea Los 10 de siglo Sí, ese güey Una chamba de esas, güey Es que ese güey está loco ¿Te acuerdas cuando lo entrevistamos? Lo entrevistamos No, mames Un viejo payaso, güey A Chile, Carlos Trejo Ojalá te ganan Carlos Trejo Nosotros creímos que eras una persona chida Y nos trataste como tus iguales Y no No somos iguales Pues es que si hubieran estado muertos Tal vez los hubiera Tal vez los hubiera No, pero güey La neta Llegó bien mamón, güey Y bien grosero En cambio ¿Te acuerdas? También Entrevistamos a Alfredo Adame También Y a toda madre El Alfredo Adame Somos Tim Adame Somos Tim Adame Imagínate que el fantasma Sea el Adame, güey Y el congelado Ah, yo Es verdad chido, güey Así de güey Chile no era para fantasma Era para encerrar Adame, como güey Sí, güey Ya todo loco ¿Tú sí le creías A Carlos Trejo? ¿Sí le creías todo lo que dice? No No, o sea, yo O sea, ¿le crees que Alfredo Adame la tenga chiquita? Eso no lo dijo él Eso no lo dijo él Pero sí se le siente Es que la habían de ver Gente, la habían de ver Tiene un culote Es un burbujón No, no ¿Sí lo viste? Mira, somos hermanas hoy Pero sí Te ando dando unos tijerazos ¿Vamos a hacer machetazos? No, es que Gente Vístanse de mujer Por favor Sí Si un día pueden Vístanse de mujer Se siente como hasta reparador, ¿no? Sí, no Y aparte la tanga Se siente Se siente fresco Pero sí me está lastimando Es que también tú Paco, exageraste Esa madre Hasta con un trailer Apenas la levantamos Oye Hablando de ponerse cosas raras Y extrañas ¿Por qué nos disfrazamos En Halloween? Yo me la sé Esa maestra ¿Tú te la sabes? Maestra ¿Vas a la maestra Dafne? Que yo tenía un tercero Una gordita güera Desde ahí te gustan las güeras De ahí te quedó Oye Es que Aguas Este güey Es el terror de las güeras O sea Aguas Se está viendo con unos ojos De ¿Cuántas güeras Han caído? A ver Yo me sé de la respuesta Ah yo me sé de la respuesta Es para que Nos disfrazamos Nos disfrazamos Para espantar A los espíritus malos ¿Sí o no maestra? O sea Es que hay muchos espíritus Y entonces nosotros Si nos disfrazamos ¿Qué bien maestra? Los monstruos Espantamos a los monstruos Porque nos ven iguales Y dicen Ah ya no me les subo O sea Pon tú que sí Pon tú que sí Pero Está medio pendeja La bellota maestra Está muy embellotada O sea Sí Te chingas de madre maestra Pero Es por una razón específica Como lo comenté En un principio Se dice que En estas fechas Pues bueno Todos los Pues los muertos Todos estos entes Que están deambulando Es cuando toman Más energías De la gente Entonces Para que no puedan tomar Estas energías Se creía antes Que tenías tú Que como caracterizarte O Pues Hacerte pasar por muerto Para que fueras como Así este O sea O sea Dije lo mismo Pero menos aburrido Es que tú eres de esos niños Que expone Y dice Y dice Pero no Ya hermanas No pelees Yo soy la mediadora A Chile Imagínate que pinche fantasma Que se le quería subir El espíritu malo Está bien chichona No No se le sube a Paco Dice no Pero ya me ve Burbuja Y dice Es mi igual Oye Burbuja Pero este O sea Nos disfrazamos Para espantar Muertos Para ahuyentar Para ahuyentar Para ahuyentar Los malos espíritus Los espíritus malos ¿Qué diferencia Entre un fantasma Y un espíritu? Pues el fantasma Se buh Y el espíritu Como lo inventó Para eso le dio Para eso le dio Güey Ay Biche maestra Biche maestra Burbuja Pero este Es que esto Esto es de los celtas O sea los celtas Eran los que creían Todo esto Pero ¿Sabes quién Lo paró todo esto? Hasta que llegó El cristianismo Y dijo Espérame Ya están haciendo Muchas estupideces No Esto no Eso está mal Vamos a hacer Así dice No mira Cámbialo por la inquisición Y entonces dijeron No Esto no se hace Al contrario Más bien se tiene que Este Cuidar a los santos A los difuntos Y se les tiene que entregar Pues ciertas Este Pues comida Y todo esto Donde entran las ofrendas Y bla 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 A ver Entonces el El día de muertos Bajan todos los muertos Bajan todos Buenos y malos No Buenos y malos En la película de Coco Los malos El día de muertos No es cristianismo En la película Coco En la película Sus referencias Wey Sí wey Disney Si lo dijo Disney Es real ¿No viste a la sirenita ahorita? Disney sabe cosas El Jairo es como la sirenita Tu chiste está bien chido Wey Está diciendo sirenita Te estoy diciendo a ti Wey Está manchando Es un bombón Es el wey que dice Que cambió de color De Ay la sirenita Cambió de tono de piel Pero no de tono de cabello Y luego aparece bandera del atlas Oye Pero fíjate O sea la idea era que pues Tú te disfrazaras como de algo maligno O algo que Que diera Pues espantara ¿no? Pero Ya ahorita ve lo que se disfraza Ve lo que termina disfrazándose Eso iba a decir yo wey Se supone que antes Te tenías que disfrazar de algo Que diera miedo Que claro Si nos ven a nosotros tres en la calle O por supuesto que les damos miedo Y hasta asco cabrón Pero No te has dado cuenta Que luego ya las murras Ya no quieren dar miedo Como que Oh dan ganas Dan ganas Burbuchona 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 A la burbuchona Echa burbuchona wey Burbuchona Usted si de la burbuchona Usted como celebra a burbuchona A mi ¿Cuál es la fecha del año Que más te gusta? La mía La mía es esta Halloween Ajá Para mi es esta Siento que si soy más de Un poco de navidad Pero Halloween si es de mis top wey Si es chido wey Es que si es la más chida wey Porque hay mucho como desmadre wey Así chido ¿Qué otra se festeja Paco? Pues nomás no La día candelaria Ni modo de estar Disfrazados Sales de tamal Hasta disfrazado de tamal No Semana Santa Había de me disfrazé de Jesús No mames pues no Si hay gente que si Mi chichito Y esta Esta época está chido Porque ve mucha gente disfrazada Wey hay Halloween Hay peda Hay niños pidiendo dulces ¿A ti te daban dulces wey? Si Si Te daban chido Yo había Yo tenía una anécdota Que le decía a mi hermano Yo estaba morirte Y le decía Acompáñame Acompáñame ¿A qué? Le voy a pedir limosna Yo quería que era No es la semana pasada A pedir limosna Si 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 Por ejemplo Hay algo que no Que caracteriza mucho el Halloween Que es wey La imagen que más caracteriza Halloween ¿Cuál es? La flor de sempuesto chill No la calabaza Ajá La calabaza Ah la calabaza De hecho si parece calabaza Saco La calabaza Saco que pantalón ya traigo Pero por qué hay una calabaza Pues porque hace dulce de calabaza Pues que es la época de calabaza wey No Hace dulcecito de calabaza No Si también pero es la época Es cuando se dan las calabazas Cuando haces tu Que le haces ojitos Y le pones una vela wey Y Pero por qué Hay una explicación Pues ya dinos por qué wey O sea evidentemente no sabemos Pero díganme por qué Pues tú dinos A ver a ver joven A ver A ver A ver díganos A ver urbuchonadinos Porque resulta que hay una leyenda irlandesa Donde conocida como Jack Ajá Muchos podemos usar a Jack Este personaje era pues un timador Un borracho Que engañaba a la muerte O más bien al diablo Entonces la primera vez Que se le iba a llevar el diablo Le dijo Está bien me vas a llevar Pero conviérteme en una moneda Con una cruz El diablo no se lo pudo llevar Porque tenía la cruz Ah Entonces lo deja en libertad Sigue emborrachándose Vuelve a morir Y le dice Pues cuál es tu último deseo Ah bueno pues ahora conviérteme En un trozo de metal Y ponme en una cruz No se lo puede llevar Entonces él se logra liberar del diablo Y cuando más adelante Él muere por la misma borrachera Pues ya no puede irse al cielo Entonces el diablo le dice Venga chico acá Dice no pues es que este Déjame Dame otra oportunidad No pues ya no Y resulta que dice Lo que te voy a hacer Es te voy a dejar deambulando Por el mundo Pero lo único que te va a alumbrar Va a ser Una Como una pelota En forma de mi rostro Con una vela Y es con lo único que vas a poder Deambular por el mundo Y que era la forma Supuestamente de una calabaza Decía la gente Supuestamente No No es que Les digo Es que güey Hay un resumen de las historias O sea Es pich historia gigante La gente decía La gente decía Es que es un hombre Que trae una calabaza Pero no trae O sea era el rostro del diablo El jinete sin cabeza Parecía al jinete sin cabeza El diablo güey Pues ya Uno pensaría que el pichidiablo Es acá Sabio güey Se la sabe Y eso güey lo trae Ese pendejo Sí Pero porque el diablo Sabe más Por diablo Por diablo Por diablo Exacto Y por eso Usamos calabaza Y entonces se fue como Transformando Y ya fue a decir que Cada que hay una calabaza Pues es luz en el camino Para que haya No pero si tiene sentido Porque muchos inmigrantes Irlandeses llegaron a Estados Unidos Así es Y por eso el Halloween Se festeja en Estados Unidos Efectivamente Y el día de muertos En México Y el día de muertos Pero ahorita ese güey dijo Que por la religión El día de muertos Pero no en realidad El día de muertos Es muy mexicano Y es muy prehispánico O sea en realidad Es antes de la No pero se festejaba antes ¿Por qué nada más un día? ¿Por qué nada más un día? No hay dos El primero los niños Y luego Ah viene el día uno El primero en la madrugada Es cuando vienen los niños Ajá cuando bajan los niños Que de hecho dicen Dicen Que si algún familiar Familiar tuyo Está falleciendo O está enfermo No prendas veladoras Ni el primero ni el dos Porque se lo puede llevar Más rápido Ah mames güey O sea si por ejemplo Hay un familiar tuyo Que está enfermo Y dices Ah voy a prender una veladora Y es primero de noviembre Y ya Juguetes Pero si te cae mal un tío ¿Es tu culpa? Pues no tanto tu culpa Pero si fue tu responsabilidad Ay Es tu culpa Culpa No es tu culpa No es tu culpa Pero si tu responsabilidad Es una tía güey Se puso vestido Y se convirtió en tía ¿A ti con qué te espantaban Cuando eras niña? Con la veladora No la veladora Oye güey Te vas a enfermar En primero de noviembre Es que les iba a decir Les iba a decir güey No han tenido Ahorita que dije de la tía güey Me acordé de las tías De cuando Cuando alguien fallece güey Y que la tía dice Ay Es que yo sentí como que Se vino a despedir de mí O como que Huele a sempazuchis Huele a flores Huele a flores Huele a flores Ah ya seguro tu tía Ya se fue tu tío Y el tío Ahora Yo no había Yo no había escuchado eso De que alguien dijera Que huele a flores Hasta apenas vi un comediante No me acuerdo quién ¿A poco? Que dice eso güey Que las tías siempre Tú güey ¿No? Tú no dices eso Dicen que cuando muere alguien Es como Ya se murió Porque empezó a oler a flores Sí Sí O que Dice Ay siento un calos frío ¿Siento un calos frío? Es como un calostro Pero frío Así güey Y dice Ay se vino a despedir Ya me voy Nada más déjame ir A despedir de mi tía Paso rápido No se vaya a sentir ¿Cuánto tiempo tengo? Dame dos Dame dos minutos Es que le digo que pagar la tanda Oye viejo Ya se murió mi compadre ¿Por qué sentís calos frío? No me siento También hay otra Hay otra de estas cosas Que dicen Ah más datos No pues aquí tenemos muchos Porque es Halloween Es Halloween Y hoy es el especial de Halloween Y por eso lo estamos ocupando Para decir datos curiosos Halloweenes Halloweenes Y dicen que si tú En Halloween Ves una araña En tu casa Es un familiar Que te vino a visitar No mames Sí te lo digo Un chingo de cosas bien raras Sempientes Víboras O sea si de repente Estás así con Ay mira una araña Ay tío Juan Tío Peter Tío Peter Tío Peter Déjame pongo un periódicas Sí A ver tú por ejemplo ¿Qué es lo que más te daba miedo De niño? O con lo que más te espantaban De niño Crecer y disfrazarme De estas mamadas Me daba miedo Quedarme sin chamba Y no ejercer mi carrera Y terminar haciendo esto Y mira No pero lo estamos haciendo bien Entonces El sueño Se está cumpliendo ¿Qué me daba miedo güey? No mames Va a ser una pendejada Pero ¿Sabes qué me daba miedo güey? Las palmeras cabrón Me daba un chingo de miedo Las palmeras güey Por los cocos Por el coco Porque ahí estaban los cocos Yo creo No sé güey Pero Ves que las palmeras Y ahora es uno de los árboles Las palmas que más me gustan güey Pero ves que arriba Se les junta algo así como de Como un panal Ajá güey así De eso güey Me daba miedo Que se fuera a caer una hoja Y te fueras No sé Como que yo sentía Que algo iba a salir ahí Entonces yo tenía como Cuatro años Cinco años Y era vamos al mercado Y yo así Pero por ahí no Porque está la palmera Y lloraba güey Me daba miedo O sea que cuando te asaltaban Tú le haces así Oye Porque me haces arriba las palmas Oye oye ¿Se acuerdan de la Gurbuchona pendeja Gurbuchona Ni la escuché Oye Perdóname Paquito Oye no Es que Hace cuenta que ¿Te acuerdas del antiguo productor El Jabrit? Ajá Tenemos otro productor Que era el Jabrit A él cabrón Mi papá cuando estaba Cuando estaba morrito Él Le gustaba subirse a la azotea güey Y pues estaba bien chiquito Tenía como cuatro años No mames cabrón Y mi jefe Para que no se subiera a la azotea Le inventó una historia güey Y le dijo Güey pero no mames O sea le dijo Tenía como cuatro años El morro güey Y mi papá le dice Mira No te subas a la azotea Porque allá arriba Hay un monstruo El monstruo Que vive abajo Del tinaco Es verde Porque vive Adentro del agua Y Tiene los ojos Rojos 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 Y si se te aparece Te va a llevar No mames cabrón Lo traumó Para toda su vida güey No mames Te lo juro güey Una vez iba bajando güey Las escaleras de su casa güey Y el pues morrito güey Le dice Ahí está Ahí está Ya lo vi Lo vi Le vi los ojos güey Imagínate el pinche trauma Hasta que No mames No mi papá se pasó delante Es que como que a mi papá No le miden güey No les vale mal En tal de que te estés quieto Te inventan cualquier pendejada Que al Al tiempo güey Te trauman cabrón Es que yo creo que ellos son los que te genial Tenían esos traumas con los payasos Con la llorona Sí cabrón Con el ropabejero Mal puto eso Eso también me daba miedo Eso me da mucho miedo Pero el primer payaso Eso a mi no No el nuevo ya no me dio miedo Pero porque está todo idiota güey El nuevo El pasado No es que el otro güey era como más desgraciado Más natural güey No creo que era payaso natural Es que parecía que sí podía pasar güey En cambio ya este payaso nuevo Ya es El problema de las películas de terror nuevas Se han ido las películas de terror nuevas Es que las hacen tan irreales Que ya no les creemos ni madres En cambio las otras películas anteriores Como el exorcista O la película de eso Parecía un payaso Que se para O sea que cualquier payaso Podría ser cabrón Y te podía llevar Y matar ¿Cuál es su película favorita de terror? O sea no que les dé más miedo Sino la favorita de terror Que digas Ah esa película es como De terror Ay güey Yo fui por épocas Pero de mis favoritas de terror Yo creo que es el exorcista Que está muy cabrón The Ring Bueno el aro Este Ah sabes cuál Sabes cuál es La de Están entre nosotros Ah La de que se le cuelga Cada güey A lo Oh hijo de su puta Ah The shooter Y luego van a empezar Ah pero la versión japonesa Está más Y sí De hecho sí X güey O sea Es que hay O sea como que si hay diferencia A mí me da más miedo El suspenso que el terror Güey O sea Por ejemplo Siento que la del resplandor Es más de suspenso que de terror Ajá Y a mí esa sí me da un chingo de miedo A mí también Fíjate Una que no es mucho de terror Pero que es muy buena Y que tiene un giro muy chido Es la de los otros Ah Ándale Los otros güey Que dices Oh Es esta perra Es un thriller Sí está buena Sí está buena Ah tú decías Tú dijiste que la de sexto sentido Sexto sentido Yo creo que cuando salió Esa está buena Fue de las primeras películas Que se aventuró a hacer esta parte De mostrar a los fantasmas Ay sí O a los muertos Y que por ejemplo Cuando salen colgados Que el niño no quiere ver a las escaleras Y le dices Que ahí están ¿Dónde? Y voltea y están colgados ahí güey Dices Ah la verdad O sea ¿Por qué? Y sobre todo porque yo ahorita Dices Don Guanajuato Ahorita yo ya conozco una persona Chacán de Ocampo Ah no No Es cierto No lo brulé Este ¿Qué? Ah Sexto sentido A mí se me hace una película Mucho Ya me dio miedo Voy a acabar igual Que la película No no La de sexto sentido Porque yo conozco a unos amigos Que O bueno una amiga Que hace O sea puede ver eso güey Puede ver a los muertos Todos la podemos ver Si la rentamos güey O en Netflix Aparte está bien chido Llámame loco Pero Sí ahí sale güey Aparte También sale en la película De como si fuera la primera vez ¿No? La de Fifi Que la hacen ver nuevamente La película Un chingo Y que No me lo esperaba No me esperaba que Bruce Willis Se hubiera muerto Sí Esa estaba chica ¿Cuál es la película? Porque tenía la ¿Cuál ha sido su película Que más les ha causado miedo O un trauma? A mí la de eso güey Yo eso güey Era mi pinche terror Así de De que Miedo, 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 miedo Me duraba dos días cabrón No no Me duró toda la vida Cabrón güey O sea yo Yo sentía güey De verdad yo no podía ver Un árbol de fotos Porque yo sentía Que sacaba la mano Esa escena cabrón Donde daban el árbol Y ves que viene No Y aparte Pero aparte le hace Hijo Y entonces Te empieza a dar miedo Es que Generaba suspenso No solo miedo O sea generaba este terror De Se empezó a mover la foto Y entonces Ajá Ay güey Y entonces hasta me dio así Es que volvemos a lo mismo O sea la de antes Lo que tenía que era más natural Y era este payaso Que tú te encontrabas en la calle Y que nada más te sonreía Y ya te causaste miedo O sea en esta nueva versión Que pusieron de eso Que lo ponen a bailar Y así dices Ah Vete No ya no Es que sabes que O sea como que estas escenas Ya están exageradas En cambio las otras escenas Se convertían en algo que Te digo como que Si te podía pasar Porque aparte también Si jugábamos en el campo O sea si nos llevaban A baldíos todavía a jugar Si nos bañábamos Veíamos No por ejemplo Nos metíamos al drenaje No 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 Que no al drenaje Pero por ejemplo Fuimos a la marquesa Y había un río Y era bosque Y entrabas caminando Y decías A la chingada O sea este es el clima De payasos culeros También cuenta uno bien fuerte También da miedo De fantasmas Ya este Y a los dos les gusta Meterse en el pantano Oye wey De que era lo que más común Te disfrazaban Cuando eras morro Si te gustaba Que te disfrazaran Si es que tengo que a mí Esta época para mí Si es como de las más chidas Si 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 Entonces Pues yo creo que siempre Como morrillo De calavera O sea nos tocaba De que Ay vamos Se disfrazó de calavera Y era siempre Estaba de calavera Pero ya cuando Ya tuve conciencia Pues ya este Después de que no hay Calaveras gordas No porque yo era flaco No porque era flaco Ahorita es transgordo Ese es transgordo ahorita Transgordo Oye Yo de lo que ya Si ya me disfrazaba Más grande era de payaso Pues a mí los payasos Siempre me han gustado Así como que Yo si soy muy fan De los payasos Fíjate que a mí me pasó Dos cosas bien A mí me encanta Por ejemplo disfrazarme Siempre me ha gustado Disfrazarme Y un día me disfrazé Del guasón cabrón Del guasón Y me quedó chingón Pero lo que les iba a contar Ahorita que dijo la calavera Me disfrazé de Catrín Y no mames Ese día me dejó mi vieja Mami me acuerdo de eso No sé que me da más terror Que me dejen en Halloween Si güey Ese mero día Ya estaba disfrazado Y aparte lo más cruel Es que no puedes llorar Porque se te desmató Yo me aguanté Me aguanté como los machos También yo iba Yo iba también de bellota Creo ese día Y se enojó No güey Yo creo que lo más común Que es como De calaca güey De vampiro De vampiro De vampiro Yo me he disfrazado Pero es que saben Que a mí me gusta Como hacer como el cosplay Por ejemplo ahorita Soy como de la licenciada Pamela Juan Ajá ¿Cuál es? En la moda Es en la moda ¿Cuál ha sido? Digo quitando este Quitando este ¿Cuál ha sido el más absurdo De los que se han disfrazado Quitando este? De... El joven manos de tijera yo Ah si te queda güey Si me quedó Si si te queda Pues no güey Así absurdo Absurdo No más bien si era como Que si seguía yo la regla Y era como Hoy de vampiro Hoy de calavera Y era como Lo más común güey Y eso estaba chingón ¿no? Nunca fue como de algo Decidí Ay me voy a disfrazar De tacos de canasta ¿Y nunca se disfrazaron en pareja? De leir y tacos de canasta En pareja ¿En pareja nunca se disfrazaron? ¿En pareja nunca se disfrazaron? No ves que lo dejaron No ves que lo dejaron güey Sí quería pero Íbamos en pareja Pero ella ya tenía otra pareja Pero le ganaron el disfraz O a lo mejor Se confundió de Catrin güey Como estabas maquillado No veo que eras tú Ah puede ser Ah no lo había pensado No lo había pensado Tú terminaste una relación Voy a buscarla güey Iba a decir una referencia Muy 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 directa A esa situación Mejor no la digo Sí güey no Absurdo así Como nunca güey No Hasta hoy Pero no quieres Que hablemos de hoy Hoy no cuenta para ti ¿O qué? Hoy no cuenta para ti Oye tú Jairo ¿Tú tienes primas Que se pintan el pelo Así como lo traes tú? Sí güey ¿Por qué? Porque para que vean Cómo se ven Para que vean Cómo se ven De pinches ridículas No güey No y de este güey Así Marillo amarillo Parece pinche Coca-Cola con espuma güey Pero No pues siempre fue como De vampiro ¿Hasta qué edad Que se disfrazaron Ustedes así de Bueno nos seguimos disfrazando Pues pero así De salir a pedir calaverita Hasta qué edad Yo siento que yo Como a los nueve A los once años Güey todavía Cotorrí de vampiros Sí en casa de tacuches De pedir limosna De pedir limosna De carnal Le decía vamos a pedir limosna Papá se cagaban de la risa No es que yo era bien pendejo güey Yo era bien inocente De niño yo era muy inocente No 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 Te lo juro güey O sea por ejemplo Yo por eso soy portero Del fútbol Porque me decían mis papás Me daban el pase Y me decía burlalo Beto Burlalo yo Y me cagaban O sea yo era bien pendejo Era muy inocente güey O sea me preguntaba cosas Mi mamá pendejas O sea por ejemplo Le decía mamá Yo decía Esa pelota es igual a la mí Y mi mamá Es igual a la mía Ah que tú también tienes una O sea era yo muy inocente güey Yo era muy inocente Así de morro Entonces me disfrazaron De lo que fuera Me llevaban de la mano Y me veía cagadito güey Entonces ya Iba por limosna Y me vistieron Iba por limosna Que lo más emocionante güey Era cuando de pronto Alguien te daba dinero güey Sí Pero es que lo chido Siempre han sido los dulces Más bien ya ahorita Los morros también ya llegan Y me da un peso Y no es un peso carnal Ah no pero ellos no están disfrazados Paco Esos son de Oaxaca Esos son de Oaxaca Esos son de Oaxaca No me dejo Ay perdón No Es que no güey Tú ibas a pedir dulces Y algún señor te decía Mira no tengo dulces niño Pero te doy 10 pesitos Y te decía No güey Es usted una bendición Oye nunca los regañaron Así de las señoras de la calle De lo que están haciendo Es del diablo No güey ¿No? A mí sí ¿Te dijeron? Nosotros antes veíamos ahí la Guerrero Entonces Ahí todo estaba mal Vivíamos cerca de la iglesia Y sí luego había señoras Como muy mochas Que era así De que lo que están haciendo No está bien Es del diablo Ah pues dicen eso güey Que estas épocas son como Sobre todo la gente religiosa Es la que dice así No es que estas épocas Son malas Están llamando Están hablando A que traigan a lo malo Pero ya les explicamos Que es para espantar A los enemigos Pero seguramente Son las mismas señoras Que dicen que el 19 de septiembre Por el simulacro Tembló O sea Es de esas mismas personas Las señoras dicen que los muertos No resucitan Sí dicen Ay cómo van a regresar los muertos Ay pero el suyo sí El suyo sí Después de tres Yo también tengo un amigo Que después de tres días Salió de la piedra Ya parecía muerto Oye por ejemplo Ahorita que estabas diciendo Ahorita que estamos hablando De este pedo Yo les voy a contar algo Fíjate que yo soy una persona Muy receptiva a energías Pero cabrón Entonces güey Cuando hay una energía culera No las que me quieran pegar No lo había visto bien Pero es como He-Man Y recuerda amiguito Y recuerda Ya perdón Echale He-Man No le estaba diciendo Que soy muy receptivo Por ejemplo O sea Yo cuando siento Muchas energías Empiezo a sentir culero Por ejemplo Yo si voy A las momias de Guanajuato O sea Yo no había ido O sea Si había ido Me había ido a Guanajuato Pero no había entrado A las momias Entonces me dijeron Ah vamos Que la chingada Y entré a las momias No duré Ni cinco minutos cabrón Y me empecé a sentir mal Empecé a sentir como O sea neta Como que todas las Pinchas energías Se me estaban atacando güey No mamá Güey es horrible cabrón O sea yo a un panteón Yo a un panteón por ejemplo Entro y salgo vomitándome Del panteón O sea está Está muy cabrón Las energías de los espíritus O sea de los muertos Como tal Por ejemplo Las momias pues están muertos Pero están completitos Entonces como que No están descansando güey Y me ven y dicen Ah me le voy a subir A ver Y entonces me cuelgan cabrón Se me cuelgan Y entonces es horrible güey Porque es una sensación Como que si te estuvieran Apretando el pecho güey Y yo empiezo a sentir Falta de respiración Me tengo que salir Vomito güey Me siento mal Me pongo muy mal güey ¿Y para qué vas entonces? No pues porque yo no sabía Que me iba a pasar güey O sea esto te lo cuento Porque fui de pinche chismoso Y me empecé a sentir mal Y pues ya Ya acabas de escuchar la historia Disfrázate de algún Ajá A mí sabes Que se me pasó alguna vez Raro Yo soy bastante escéptico Para estas cosas Pero tenía Un compadrillo Un morro güey Que era mi compa Íbamos que en la primaria güey Yo creo que teníamos Unos ocho o nueve años Ajá Su mamá era bruja güey Su mamá era bruja Es una señora Que hace trabajos Y la chingada Ah ok Santera como santera Bueno No porque es otra cosa Brujería Sí es diferente Y entonces De pronto yo iba a buscar A este güey Le decía Eh que pedo Vas a salir Me dice Sí güey Nada más déjame cambio Pásate mientras Ok Un día me paso güey Y su mamá estaba Como en el patio Como esas brujas se cambiaron No güey Y tenía como un cuarto güey Lleno de puras cosas raras güey Así de pinches veladoras güey De De estas mamás con cabello Y tierra de pantrón Su papá en el sillón güey No papá no tenía eso Sí Entonces yo empecé De ser un chingoso güey A husmear así como Ay que será eso güey Entonces llega la señora güey Así de aparición Así de ¿Qué haces? Y yo así Hola Mami Digo estoy esperando A este güey A su hijo Migo espéralo acá En la sala güey No mames Si de repente estoy así En la sala güey Y así Eh güey Que me quedo bien jetón No mames Sí Y entonces reacciono güey Así como a los 3, 4 minutos O sea que tú eras blanco En realidad Yo era blanco Reacciono güey Dije no mames Aquí está pasando algo muy raro Pero me sentí así como cansado Con sueño Y le dije a este güey Ahorita vengo Me dijo sí Me fui a mi casa Y le digo a mi mamá Oye pasó esto y esto Es que para qué andas tú también De pinche chismoso Oiga nunca los limpiaron con un huevo Y ya no me dejaba entrar a su casa Ah pues no güey Pues no entres ahí No pues ya no güey Se fueron de ahí Se fueron a la verga Qué bueno güey No mames Si está bien fuerte güey No Pero es un poco más siento Que cosas como de terror güey Como energía Oye productor Productor No te duermas ¿Te acuerdas güey? Ahorita que estaba diciendo esto ¿Te acuerdas que hacían unos pinches rituales En una casa aquí enfrente? Sí señor Hacían unos rituales Jairo Se ponían como unas túnicas del Ku Klux Klan cabrón Así Y eran unos güey Y entonces iban a gritar Y empezaban a bailar güey Y hacían unos cánticos raros güey Santería Santería güey Pero raro güey Y entonces la gente pasábamos Y pensíamos Ahora Está raro eso Fíjate que ahorita que dices De la santería Yo tengo compas que son santeros Bueno Hay muchos ya no los veo Pero eran súper santeros güey Y un día pasa un compa Y me dice Oye Acompáñame a un toque de tambor Y yo le dije Pues qué es eso güey Me dijo No pues es como un ritual Que hacen los santeros Y este Que Que Jairo ya iba con su Con el niño del tambor A esas mamadas Fui brutalmente interrumpido Déjalo Déjalo Es burbuchona Es burbuchona Y le cuelga las chichitas Le cuelga las chichitas Es que me encantan sus chichitas No pero Hacen un ritual güey Y de repente Yo fui porque me dije Yo estaba crudón Y me dijeron Ey Va a ver chelas Yo dije Malo Pero si me saqué de pedo güey Porque de pronto Un güey se le mete el muerto Baja el muerto Y se le mete Yo dije No sé qué estoy viendo Si estoy pedo O qué Pero un güey empezó a bailar Acá así Se le fueron los ojos en blanco Y empezó a hablar Como un idioma raro Como hebreo No sé güey Un idioma Ah la verdad Entonces ya se le metió el muerto Ya se le metió Y yo así con mi chela Madre güey ¿Qué estoy haciendo aquí? Y tú Salud por el muerto Yo nada soy porque me iban a empedar Porque iban a curarme Mi curva Ah si está bien güey Y entonces este güey traía una cubeta Como con agua Y le dijeron Corre, corre Y se salió corriendo güey Y aventró el agua a la avenida Lo que escuchabas Era más o menos Como raras Lo que escuchabas Era un Ah güey Que tocan Cantan Tocan música chida Como cubana güey Ah es que es música cubana güey Y es este Por eso es un toquecito de tambor Pero eso es sabroso güey Es como ritmito acá tropical Pero Con eso que tocan güey Baja el muerto No mames No ya güey Es que le estamos llamando Le estamos jugando al ver Le estamos llamando Ahora si aquí como no es tu casa Pero la casa de ella Si le estabas Ah le estaba hablando a Belzebú Pero los muertos vienen Cuando uno quiere No creo güey O sea ese día Se pusieron culos Estos dos El productor y este Porque Creyeron que Ah le estaban quitando la luz Estaban bajando la luz güey Para que nos de miedo Este Ese día Ah el día que estábamos llamando Que estábamos llamando a los demonios Güey Pero porque también se escucharon güey O sea no fue culpa de nosotros Se escucharon los ruidos raros Y pues ya después nos dimos cuenta Que era el velador Que es lo más paranormal Que te ha pasado güey Aparte de disfrazarte Que no es muy paranormal A mi si me han pasado cosas muy cabronas A mi por ejemplo Mi familia es de Chiapas Y me han pasado cosas así extrañas Con la leyenda del Este Del cadejo ¿Han escuchado acerca de la leyenda del cadejo? Hace rato Hace rato Hace rato cuando Deyabú Deyabú De las ánimas De entrada De entrada cabron Y ahí entran a la Chiapas Es donde que está una loma Una lomita Dicen que se casaron O sea los novios Se casaron todo esto Pero ya venían como tonadones Y al bajar el novio Todos le dijeron Que la carga Y pendeja la gente La carga Y pues diez escalones antes Para rodar para abajo Y murió No hice nada güey Deja de aventar cosas Yo no aventé nada No, no, no Fuera de pedo Yo no aventé nada Se los prometo ¿Tú aventas algo? Deja que ¿Qué pasó? No, te prometo güey Que no hice nada güey Yo estaba aquí Pendejeando Estaba buscando mi historia La burbuchona La burbuchona Pues la burbuchona Que está contando sus mamadas Pues ya Ya le hablé al Belcebu Ya vino Ah, pero es que ¿Quién fue el que empezó? Ay, vamos a hablarle Ah, pero Yo estoy hablando No, yo no te hablé Ya vete Belcebu Vete Y me estaba Y me decías Perdón Los interrumpí muchachos No, pero productor No aventaste nada, no Y pues resulta que Bueno, la cargó Se murió La chingada, ¿no? ¿Los dos se murieron? La novia güey Nada más la novia Entonces en que mucho tiempo El novio llegaba güey Y dejaba flores Y su bicha madre Hasta que pues ya Envejeció, murió Pero resulta Que después de cierta hora O después de ciertos días Baja Y ves bajar así como La silueta de la novia No mames Entonces nosotros Nos daba mucho Cuando vamos para allá Para Chiapas Nos quedamos a pistear Y todo eso Porque como la casa Está muy pegada a la lomita Entonces hubo un día Que estábamos pisteando Y sí se ve como O sea Si bajara gente Pero no hay nadie O sea, se escucha Como si baja gente Sí, pero no ves a nadie Digamos como te explico Ves que viene gente Pero cuando vuelves a voltear Ya no hay nadie O sea, tú lo has visto eso Sí, 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 sí O sea, ver que viene alguien Y luego ya nadie Ajá, por ejemplo O sea, estamos pisteando Y de repente Bueno, ya es muy noche Para que venga gente, ¿no? No mames Venía alguien, ¿no? Sí venía Pues quién sabe, güey Solo a ustedes se les ocurre Pistear ahí nomás Es que está cabrón, güey Es como el calorcito Es como tipo pueblo, güey Es pueblito, güey Que estás pisteando, güey Oye, oye, güey Ahorita que estás contando Eso me acordé Jaja Jairo Tú conoces Tú conoces a una persona Tú la conoces A la persona que yo siento Que me embrujó Que me dejó un pinche demonio Un pedo así Imagínate quién ¿No vas a decir quién? Tú imagínate Pero, güey Esa persona Yo siento, güey O sea, yo estaba muy bien Me iba bien en la vida Estaba yo muy a toda madre Y a partir de ahí Puros pedos, güey Entonces, este Estamos hablando de 2019 Entonces imagínate Ok, ya Entonces, haz de cuenta Que yo siento Que esa persona Me dejó una mala energía Y cabrón De verdad De verdad Este, estuvo muy fuerte Porque yo he tenido Muchas, muchos tiempos, güey De, de Que me Yo ya me peleo Bajón emocional Bajón emocional Y muchos pedos Pero además de ese pedo, güey O sea, yo sí veo cosas O sea, me duermo, cabrón Me sube el muerto Hago mis pinches viajes astrales Que yo les digo Que son viajes astrales Luego me crean o no me crean Yo los puedo hacer Entonces me salgo del pinche Y ya no mames Ya me he agarrado Ya me he peleado Con los muertos He perdido eso, sí Siempre, güey Porque no soy bueno Para el trompo Pero, güey Me salgo, güey Me salgo, güey Y ya Dos demonios Yo digo que son demons Neta Uno es negro Uno es negro, cabrón Negro, no, no, no ¿Y qué hace él? Así negro, peluca No, es muy O sea, negro color así Este pedo Telón Telón, güey O sea, así negro, güey Y solamente se le ven dos O sea, como unos ojos brillantes Como, como, como Como unos diamantes Unos ojos rojos Imagínate que se te aparezca Así me gruñe Y otro que parece una jalea roja Como, como entre rojo y negro Y como una jalea roja, güey Que no tiene piernas, güey Se arrastra, güey Pero tiene como cara Como de perro Como, como, como este Como un lobo Como un lobo ¿Tú los has visto? Yo los he visto Masha y yo nos peleamos con uno Estábamos ahí los dos Y amanecí yo en el sillón De la, o sea, yo me duermo arriba O sea, pero esos ¿Dónde los ves? En mi, en mi, en mi casa, güey En mi cuarto Adentro de mi casa, güey Adentro de mi cuarto, güey Ya he dormido Ah, ok O sea, que yo me salgo Y yo sé que mi cuerpo O sea, estás como en un estado Como de, de Como de trance Estoy dormido Pero estoy consciente Exacto Sí, es como si te estuviera muerto Pero yo libre O sea, sin que me duela nada Ok Y, güey, ya me he trenzado Con estos güeyes Ya me he peleado con ellos Ya los he mandado Pero, ¿qué quieren, güey? Si alguien, no me dicen, güey Si alguien sabe qué pedo Ahí en los que me estén viendo Ayúdenme Porque yo ya me peleé Con estos Ya los mandé a la verga Ya, ya me Ya tengo una cruz Abajo de mi pinche, este Mi mamá Porque mi mamá Sí cree en todo este pedo Y ya me puso una cruz Abajo de la cama Agua bendita Y la chingada Y yo creo que se encabronaron Más porque allá son dos Nomás era algo Andes, andes, más De tu mamá La que se está haciendo brujería No, acá Luego lo digo Es que luego me da pena decirlo Porque siento que la gente Va a pensar Hasta pendejo este Pero ya me ha pasado, güey Y ya no sé qué hacer Porque, o sea Ya ni me da miedo, güey Ya es como Ya me emputo Así, hijos de eso Ya vinieron Y entonces ya me trenzo con ellos Y, ¿qué quieren? Les pregunto Y no me dicen nada, güey Nomás que A lo mejor A lo mejor y Y son un palumpas Como ahorita viene el disfrazado De Charlie La fábrica de Chocolates Yo hablando en serio Y la pinche burbuchona No voy a decir nada en serio Gente pinche burbuchona Es que me lo Charly La fábrica de Chocolates Sí soy, sí soy ¿Tú crees en la brujería, güey? Sí Sí, sí, sí Y sí me dan a mí Ah, pues no te acuerdas Que le pusieron chinches En su casa No, y sí O sea, sí A mí me ha tocado ver Tanto en mi chamba O en otros lugares así Por ejemplo Pájaros amarrados En una esquina Me dejaron un pájaro Como así Atado ¿Te dejaron un pájaro En la esquina? Un pájaro en la esquina Por ejemplo También una vez Me tocó Desechar una bolsa De Pues de No sabemos qué era Este Es que olía muy ojete O sea, le olía muy muy feo O sea, ya eran desechos De comida Ah, carajo Eh, tripas Ojos Ah, de que te echa Que dicen que cuando Cuando hay brujería, güey Salen gusanos blancos Sí, güey Y estaba lleno así Estaba lleno de gusanos Hijo de su puta madre O sea, haz de cuenta que Cuando lo encontramos Y si la persona que lo está viendo Me lo hizo Chingue usted a su madre Ah, yo también La persona que lo hizo eso Que me dejó a sus pinches demoncitos Chingue a tu madre Este O sea, sí Pues cuando lo encontramos De repente era una pestilencia Que se es güey ¿Por qué, güey? Y pues lo llevamos Lo mandamos por otro lado Se enterró, güey Se hizo lo que se tenía que hacer Pero sí O sea, sí me ha tocado esto ¿Cómo puedo saber Si alguien me está haciendo brujería? Cambias de color No, mami Ya mamé No, no, güey No, no, no Hay como varias señales Pero dentro de tu casa Empiezan a pasar cosas raras Y una de esas Es que afuera de tu casa Con la puerta de tu casa, güey Aparezcan gusanos O sea, como que hay cositas Moscas O sea, como cosas que Que no existían No, no Que no son tan comunes Que no son comunes O sea, como que van pasando ¿Sabes qué me apareció? El otro día, güey Un murciélago Ah, bueno Bueno, ahí también tú ya no Había un murciélago Ya ni es como para pensar Si te están haciendo brujería No, no Pero eso sí está cabrón, güey A ver si encuentro la foto Y se las ponemos por ahí Pero había Es el cable del Creo que es el del Sky Y estaba ahí Ahí, güey Colgadito Un piche de cabeza Sí, güey Y este Y había un vampirito Un celadito Vampirito La vez pasada les dije De cabeza, güey Es que sí, güey ¿Eso puede ser brujería? Es que sabes que sí Pues pon tú que No Era de día y en la noche se fue Es que no Es que ellos salen en la noche Casan en la noche y comen insectos O sea, pon tú que ha sido algo que casual Ahora sí fue casualidad, güey O sea, brujería sí, sí Es como que de repente Tú te empiezas a sentir cansado Con sueño Totalmente Este Pesadez La energía Tu energía se siente muy pesada, güey En la espalda Ajá, siéntese como aquí en esa parte de los hombros Como si estuvieras cargando muchas cosas, güey Todo el tiempo te están apretando, güey Dolor de cuello Ay, ya todo lo siento más que traigo ahorita Todo lo que traigo ahorita, güey Todo por Oye, así de Oye, ya estoy hablando de obesidad Las rodillas te duelen Ya no puedes correr Ya no puedes correr Te da hambre a todas horas Caminas tantito y te cansas Te salen chichis No, pero Muchas veces son envidias, güey Dicen que hay cositas para la envidia Yo no sabía En este pinche medio en el que nos movemos Hay unas envidias Gente que no saben, cabrón Cuando menos crees Tú dices, güey, pues yo no me meto con nadie Yo soy buen pedo y todo Pero hay gente Que te envidia, güey Como si tuviéramos algo, hijos de la chingada Fíjate que ahí yo no sabía Y me acabo de enterar Eh, que puedes Este, ¿cómo le llaman? Que agarras este aire En la calle Pero ese aire se refiere a que agarras malas vibras de personas Y te las tragas O sea, te gusta O sea, que de repente tú vas caminando Y te empiezas a Si te empiezas como a enfermar Ah, sí es cierto, güey Los ojos te empiezan a hinchar Y todo eso, güey Pero se le llama Dicen que agarraste aire, güey Como si fuera una alergia Ajá Como un mal de ojo, güey Ajá, es como un mal de ojo, güey Y yo no sabía Yo me acabo de enterar de eso Y dije, hola, güey, ¿cómo? ¿Pero qué? ¿Y cómo? ¿Y tienes que ir con un blujo? No, güey Después antes tienes que limpiar con un huevo Eso es un desmadre, güey Ajá Yo una vez vi Una vez cuando fui al panteón, cabrón Yo estaba morro Y no sé qué tantas madres O sea, sí es como que Sí Pero se te pegó porque O a lo mejor alguien venía mal vibroso O alguien lo traía puesto O estaba receptor de... Ajá, o estaba muy receptor O alguien pasó con la camisa del Cruz Azul Y yo Que no, no, mames Esa pinche sal No te la quitas Ay, por nada Esa madre Sí, entonces Y son cosas que Dicen que en estas fechas Pues es cuando más se abren esos portales, güey Que también, ¿sabes qué pasa, güey? Que matan a los gatos negros, ¿no? En estas fechas Ah, yo le dije ¿Sabes qué? Ahorita que dijiste eso, cabrón Apenas, cabrón No tiene, no tiene tanto tiempo, güey De lo que estaba pensando Eso de la pinche brujería Que le estoy diciendo Amanecieron dos gatos muertos Afuera de mi casa, cabrón No, mames En la puerta de mi casa, güey Uno negro y uno blanco O sea, si sirvió el veneno que compraste No, güey, no, no No, güey No, pues no, güey Pero Así, güey ¿Con violencia o no sabías qué? No, neta, sí Como que los ultrajaron No, neta, culero No, mames Es que pinche gente, güey En esta época mata gatos Neta, güey Va a ser brujería, güey Te lo juro Ajá Es que No sean hijos de perra Los gatos no son malos, güey No porque sean negros Quiere decir que sean malos, güey No Bueno, yo vi Coraline Y los gatos tienen las dos Este Esos güey sí ven muertos, ¿no? Sí También los perros, ¿no? También los perros también pueden ver Pero las chiquiñas, güey Las lagañas de los perros Así Oye ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ajá, eso quiere decir Alguien sí hizo, supuestamente, ese experimento Que se lo puso y se quedó Nada, se contagió como de un pinche enfermedad O sea, hubo un caso que si una persona quiso ver muerto Se puso acá, güey Y solo se le cerró los ojos Solo me dio miopía Solo se le infectaron, güey Porque yo con San Pedro, güey De la infección de los puntos ojos Es que la gente es estúpida a veces Sí Pero gracias, gracias a ese güey Descubrimos que Pues hay gente más pendeja que uno Ah, sí Sí, sí Es que hay gente que hace cosas muy estúpidas Como los güeyes que se caen Como no has visto a los güeyes que se caen de los edificios Por tomarse una selfie y dices No mames, pues es que también tú O sea Es que estábamos hablando de muertos Perdón No nos malvibren, gente Apenas vamos, ¿no? Sí, no mames O sea, pinches envidiosos Y todavía nosotros ni tenemos nada, güey Somos, nomás somos amigos Tenemos esto Y es nuestro Y somos esto Y es para ustedes Y estos somos Este nivel de compromiso Este nivel de compromiso Ya les dije, vean Vean nomás Nos mandamos a hacer nuestros trajes Muy bonitos Gracias a la China Que nos los hizo Le mandamos un abrazo Gracias a China, un abrazo Oye, ¿sabes qué nos faltó? Bueno, no, a lo mejor en el otro programa Perdón, ahorita lo digo ¿Qué? Leer los comentarios Porque ya nos han dejado comentarios En el Pero luego los leemos Ah, sí, la raza está comentando ahí En 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 TikTok En ¿Cómo se llama? En En Instagram En YouTube Y en TikTok Gracias a toda la gente Que ha ido ahí comentando Chido La neta La banda se está empezando a unir Cada vez Hay más Más comunidad, ¿no? Sí Y eso está chido Porque hay gente que Nos está mandando mensajes de buena vibra A mí se me han llegado varias bandas Que me han dicho Güey, está muy chido Güey, nos está gustando Cómo lo están llevando Y de lo que están hablando Los datos curiosos Las noticias O sea, les gusta mucho a la gente Entonces Invítenos a sus Halloweens, gente Sí ¿Quiere que vayamos así? ¿Vamos así? ¿Vamos así? Así damos show Que nos contraten Contrátenos Contrátenos y vamos así de show Que por cierto También gracias a la banda de Tecama Que hace 15 días nos acompañó Ah, sí Muchas gracias Se puso un buen show Un buen show en vivo de estando Sí Y nos rifamos bastante También Y la banda también fue un publicazo Publicazo Así que Véanos Porque vamos a estar haciendo shows Próximamente por todos lados Y también se va a grabar en vivo esto, ¿no? Sí En algún punto vamos a hacerlo en vivo Vamos a tratar de hacerlo en vivo Que digo Pues el chiste es que nos vean acá Pues aquí en la camarita Pero también También el chiste es que Güey Que nos sacaran nuestros shows O sea, no Para nosotros le hacemos esto Para que nos vean en el show Claro El show de estando El show de estando Porque pues ir a sentarnos A hablar mamadas Pues no es chido Pero O sea, no es chido el escenario Pero bueno Que fuéramos, ¿qué? ¿Diputados? ¿Que fuiste una conferencia? ¿O qué chingado? Que fuéramos diputados Así que gracias banda Muchísimas gracias Somos las chicas súper poderosas Acá la burbuchona Yo bombón quemado Y yo la pedota Cristóbal Colón Y Cristóbal Gracias Rosa Nos vemos Y síganos en todas Nuestras redes sociales Síganos Saludos 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 Y el paquito La voz ¿Qué me dices Cristóbal Colón? Si tú traes más peluca de Cristóbal Es como el dominio ¿De qué me toqué? Saludos 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 Gracias.